Vamos a ir pasando por cantina porque ahora se vienen vacaciones, tenemos música y esto es otro relanzamiento musical en la voz de Toñino Montana y lo canta para ti, feliz aniversario noveno Yo no puedo, yo no sube, yo no digo, oye, el escenario Yo, yo he sido conmigo Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Díselo. 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 Escúchalo Dile que se mija y te ama 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 ¡No, no, no! Se le va a tener San Juan. Se le va a... Se le va a Crisina y Oncino del noveno. Se le va a... Noveno, María Crisina, de Susino y Oncino. María Crisina, de Susino y Oncino. ¡Susino y Oncino! ¡Susino y Oncino! Y la mano para la libertad del mundo Haz la mano, haz la mano, haz la mano, haz la mano si estás tomando ¡Pegatumboquitoma! 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 ¡Oh, siate ahí! ¡Para siate en Cereza de la Rúbia! ¡Pegatumboquitoma! ¡Ribocino Pinot y uno de Argentina! ¡Cumidillo! Yo sé que no hay nada que hacer No hay nada que hacer Yo no he ido sin ti, sin ti Yo no he ido sin ti ¡Como dice! ¡Como! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Dónde están las mujeres que se matan solas? Porque las mujeres ya no lloran ahora. ¿Dónde están las mujeres que cobran su plata? ¿Dónde están las mujeres que están tomando con su plata? ¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están las mujeres del universitario? ¿Dónde están las mujeres que están tomando? ¡Nos, Juan, Juan, Juan! ¡Vamos, Juan, Juan, Juan! Tomate, Tomate, Tomate de Nueva York Esto es un grupo, escúchalo Sumataria ¡Bravo! Si Quise Savocos Soy mi externa Yo soy mi amor con mi corazón Mi corazón me bendito en el cielo Pero me veo en el cielo eterno Soy mi externa 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 Mi externa Y vas a regresar Así Oh 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 La banda de Guachapú 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 La banda de Guachapú